Hoy ya son cinco meses que mataron a mi hija María Gabriela y aún no hay un culpable. Hoy quiero que me escuche la persona que mató a mi hija María Gabriela y a todo aquel que tiene información y no la habla. Les recuerdo que son tan culpables como el que lo hizo. Iré si es necesario a todos los gentes de justicia del país. Mi hija María Gabriela merece justicia, la justicia del hombre. Porque como madre le digo al asesino de mi hija María Gabriela y a todo aquel que está cubriendo que la justicia de Dios es grande y les llegará. Recuerden, todos tenemos un juicio final.